Una instrucción del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos anunció que los nicaragüenses beneficiados por el TPS cuentan con una extensión hasta el mes de abril para reinscribirse en el registro, pues su vigencia se vencía a principios del mes de enero. Recordemos que una corte federal en California anuló la cancelación de estos beneficios inmigratorios emitida por la Casa Blanca y ahora hay quienes se quieren aprovechar de la extensión de manera ilegal. Les han dicho a las personas que pueden llenar el TPS por primera vez y eso no es así, recuerden que el TPS es para aquellas personas que ya están inscritas en el programa, por primera vez si lo hacen lo que van a hacer es buscarse prácticamente la deportación, así que es la alerta que nosotros estamos enviando a nuestros hermanos nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, haitianos. Francisco Portillo de la organización hondureña Francisco Morazán dijo que han recibido denuncias sobre supuestos gestores que están cobrando por trámites que pueden ser perjudiciales. Al respecto, Paulo André Mondesir del Comité de Servicio de Amigos Americanos coincide con Portillo en que se debe buscar la asistencia de profesionales certificados. La gente oportunista quiere aprovechar de esa confusión, de esa ansiedad. Lo más recomendable, lo más que tiene que hacer ese grupo de personas que tiene esa ansiedad o dudas o preocupaciones es definitivamente ponerse en contacto con un excelente abogado. Ambos activistas también recomiendan consultar las inquietudes con las organizaciones reconocidas a favor de los derechos civiles en Estados Unidos. José Pernalete, Voce América, Miami.